Así recibieron a Teófilo Gutiérrez en el entrenamiento con el Deportivo Cali. Harold Preciado llegó al Deportivo Cali para poder verse los colores de la selección Colombia. Andrés Colorado, otro más del Deportivo Cali que se va a Oscar Pareja y su deseo de algún día dirigir al Deportivo Cali. Hola, sean bienvenidos a esta Deport Cali. Bueno gente, empezamos con las noticias y así, a calvazos. Así fue bienvenido Teófilo Gutiérrez en el Deportivo Cali. El pasado martes de agosto, Teófilo Gutiérrez tuvo su primer entrenamiento con el Deportivo Cali en área de prácticas de los próximos encuentros con Oscar Latta en la Liga. Allí mismo tuvo su presentación oficial con sus compañeros de equipo y recibió por parte de ellos la tradicional bienvenida al club. Como ya es costumbre en muchos clubes del fútbol colombiano, el nuevo jugador debe pasar por una calle de honor. Nuestros compañeros de club propinan algunos golpes o calvazos a su paso. Y Teo no era la excepción, quien en el video compartió con el Deportivo Cali se avanza rápidamente mediante sus compañeros. ¿Sí? Pues vamos a ver los videos gente. Los primeros momentos de Teófilo Gutiérrez con el Deportivo Cali. Tras la calurosa y jugosa bienvenida al barranquillero Teófilo, tú sufriendo un minuto de entrenamiento con la escuadra del Deportivo Cali así lo compartió en su club en redes sociales. El video se apresa como el jugador ya comanda el ataque del cuadro a su cariño y pone algunos pases de sitio para el gol. Según el propio Teófilo Gutiérrez, el barranquillero votará el próximo sábado 14 de agosto en el Partido Contra Millones por la fecha 5-9 de play. Partido decisivo tanto para el jugador como para el técnico alférez, quien depende de los buenos resultados para continuar en el timón en el de los azucareros. Pues bueno gente, ya por fin se le hizo el pasillo de honor que se le hace habitualmente en el fútbol como en otras partes de Europa, de Latinoamérica. Pasillo de honor a Teófilo Gutiérrez se le vio entrando con el Deportivo Cali y ya le hicieron a los hinchas con su posible debut este 14 de agosto a las 8 p.m. ante Millonarios. Bueno gente, continuamos con la noticia que dice así. Harold Preciado me ha sorprendido de los trabajos del profe Rueda. El delantero del Deportivo Cali habló sobre el microciclo de la Selección Colombia que realiza en Bogotá, también declaró Alexander Mejía. Hasta este jueves era el microciclo que realiza la Selección Colombia en la C del Deportivo en Bogotá. En él se encuentra Harold Preciado, el delantero que yo le dio recientemente al Deportivo Cali quien destacó el trabajo del director técnico Reynaldo Rueda. Los trabajos del profe y la unión de los compañeros, eso en una familia, hay jugadores de experiencia y después de muchos años de estar en China, venir a la Selección es un orgullo para mí. No esperaba el llamado, hay que disfrutar el momento y darle gracias a Dios por esa oportunidad, dijo Preciado. Sobre su estado actual al Deportivo, tengo que mejorar mi forma física, le estoy trabajando mucho más. Sabemos que en el eliminatorio si uno se encuentra defensas muy fuertes y por eso de lado estoy mejorando más. Mi forma física, el profe es un gran entrenador que ha tenido buenos jugadores y en este tiempo he aprendido muchísimo. Otro que lo fue Alessandro Mejía expresó, la verdad que tuve mucho tiempo de ausencia, realmente todo cuesta asimilar, tomar la decisión de venir al fútbol colmeo. Aparte, chance de la posibilidad de convocatoria, afortunadamente esto se me da. Pues bueno gente, Harold Preciado está en el microciclo que hace Reynaldo Rueda con los jugadores de la Selección Colombia. Y dijo, estar contento con nuestra búsqueda, si Reynaldo Rueda le sorprendieron mucho. Y esa fue una de las razones también para quedarse en el Deportivo Cali, para ver si lo tienen en cuenta para partidos de eliminatorios. Aunque sea llamado, no jugar minutos, pero que esté ahí suplente para que sea como, ah, una alternativa a Harold Preciado. Así que pues habría que esperar si Harold lo llama o no, si Reynaldo Rueda recurre a él. Porque sabemos que hay grandes, actualmente hay grandes jugadores de delantero y pues esa posición es muy complicada. Yo diría que más fácil sería portero, defensas, hasta medio campo. Un poquito medio campo, pero yo creo que defensas y portero es lo más fácil que usted puede ir de aquí a la eliminatoria. Así que pues ya veremos si Harold Preciado tiene la suerte para jugar las eliminatorias con... Bueno gente, seguimos con la noticia, yo creo que la mejor noticia del día de hoy es que dice Andrés Colorado, otro más que se va al Deportivo Cali. Con la Liga Web Play, semestre 2-2021 en curso de Deportivo Cali, llegó de contratar con Marcos Pérez, Harold Gómez, ahora según Andrés Colorado, analizaba su solicitación que ya está negociada. Es muy bonito que no es del riesgo del cuadro verde y blanco. Hay que recordar que sus derechos de partidos pertenecían cortos y están en Deportivo Cali a préstamo. De hecho ya fue una vez y terminó regresando ante la posibilidad de encontrar una oferta satisfactoria. Porque regresó bien en contrato que firmó y una cláusula de salida en caso de tener una oferta al exterior. Ya se detuvo uno, Andrés Colorado estuvo muy cerca de ser 20 de un equipo full mexicano, pero la posibilidad se descartó por la chance que tiene que ir directamente al fútbol europeo. En corto la oportunidad que esperaba y es lo que está viviendo ahora. Los mercados de fichas están abiertos y hay tendraciones en varios países. Pero dice Salomé Fajardo y Caracol Radio publicó este miércoles una de esas. Andrés Colorado interesa en equipos de Italia, Alemania y Holanda. No dio nombre específicamente y aparte de esas posibilidades se conoció que FC Copenhague y Dinamarca es uno de los equipos que quiere tenerlo frente a esas opciones de haber desechado a México. En corto la confirman que en agosto se dará su paso en algunos de los equipos que ha preguntado por él. Si se lo han hecho saber al Deportivo Cali esta negociación y tiene la idea de venderlo ahora sí. Si el negocio se da en cuadro verde y lo que no podrá hacer nada para impedirlo, él pasará a hacer otro trabajo en el plantel. Se viene una definitiva respecto al futbolista que jugó los cuatro partidos de la liga del play semestre del 2021 e hizo un gol ante Santa Fe. Pues bueno gente, se confirma lo que se venía hace semanas que Andrés Colorado podría salir. Rechazo la oferta de México. Pues porque el Cali no puede nada que quedárselo porque no es del Cali, está preso, entonces es de Cortula. Y pues si le llegan ofertas de Europa uno no le puede decir que en Europa. Así te llame cualquier equipo. Que te llame a Europa y te quiera en tus filas pues sea bienvenido. Yo como dueño del pase de él y el club diría no pues vaya a Europa porque son oportunidades de crecer. Y pues gracias por todo lo que hizo Andrés Colorado, gracias por estos temporazgos con el Deportivo Cali. Ojalá te vaya bien en tus próximos éxitos y que algún día te llamen para la selección colombiana. Y desde aquí la hinchada caleña te manda un gracias. Así que pues gente, eso fue Andrés Colorado se va al Deportivo Cali. Estamos entrando en la última noticia. Oscar Pareja, su deseo de dirigir al Cali, lo que opinó en Teofilo Gutiérrez. El entrenador explicó lo que puede aportar Teofilo Gutiérrez al conjunto azucarero. Oscar Alexander, pareja a Gómez, uno de los entrenadores colombianos que realizó su carrera en el exterior. Principalmente en Estados Unidos y México, dos países en los que ha conseguido títulos y se ha destacado en su equipo. A pesar de registrar más de cinco años por fuera del país, Pareja es uno de los referentes del club como Deportivo Cali y Independiente Medellín. En diálogo con Antena 2 Cali, el estratega dio su opinión de arriba del experimentado delantero Teofilo Gutiérrez al conjunto azucarero y valoró la experiencia que puede aportar el plantel. Porque tiene gol, físicamente se ve bien, tiene mucha experiencia y espero que le podamos usar todo eso a los jugadores jóvenes. Es de esos jugadores que ojalá no le retire nunca, pero desafortunadamente el tiempo pasa. Mientras tanto, podemos disfrutarlo, afirmó. Por otro lado, Pareja no ocultó el deseo de tener que tiene por dirigirte en Colombia y se designó por Deportivo Cali y Deportivo Independiente Medellín. Club nos creyó en su etapa como jugador. Dirigió el Cali, no es un secreto que en algún momento me gustaría, no sé cuándo, pero ha sido institucional. Tengo mucha pertenencia con el Independiente Medellín y el Cali, que me dieron lo mejor de mi carrera, ser un oro, un placer, puntualizó. Por lo tanto, Oscar Pareda se sienta como director técnico de Orlando City y de la MLS. Bueno, gente, pues otro jugador que pasó por las canchas del Deportivo Cali tiene el sueño de dirigir algún día al Deportivo Cali. Si se da, pues sea bienvenido porque ya digamos que tiene un buen recorrido. Campeón en México y en Estados Unidos, pues no hay que decir que no, es que son países buff, pero en Latinoamérica son países bien. No hay que decir México, tiene un buen fútbol de Estados Unidos, pues hay una liga más o menos. Y pues si llega el Deportivo Cali, pues bienvenido sea. Ojalá, si se dé, pues vamos a ver con qué ideas nos trae desde los Estados Unidos y sus bases por México. Así que pues, gente, ahora sí, hemos llegado al final de la noticia. No olvides de como siempre like, comentar, suscribirse, seguirme en todas mis redes sociales acá abajito en la parte de abajo de la descripción de este video. No olvides de como siempre la campanita para que YouTube te notifique cuando estés subiendo un video nuevo como el día de hoy. No olvides de suscribirte, así me ayudaría a llegar a los 600 subjentes, se los agradecería de todo corazón. Ahora sí, yo me despido por el día de hoy y nos encontraremos en una próxima ocasión. Adiós.